Consejos que no sabías de GTA V Si quieres teletransportarte sin mods, llama a un taxi y escapea el trayecto Eso hará que te ahorren mucho tiempo de viaje No recargues el arma, es una pérdida de tiempo, gasta todas las balas Si vas a hacer un robo a una tienda, te recomiendo comprar comida primero Para así poder regenerar vida en caso de que estés en apuros Cambiar de vehículo mientras la policía te persigue hará que la policía se despiste realmente Y así poder escapar más fácil Te recomiendo no acercarte mucho a la policía porque irán a por ti a la mínima y se ponen muy agresivos Si tienes el helicóptero dañado, en vez de intentar aterrizarlo como un loco Usa los helipuertos de los edificios, para eso están